Y aunque ya suman más de 7 lempiras en rebajas a los precios de los combustibles, desde este lunes se espera que a partir de la próxima semana el diésel también pueda descender en su precio, como ocurre en los Estados Unidos y con ello tener un mayor alivio económico. Finalmente el pueblo hondureño tiene a partir de este lunes una rebaja significativa a los precios de los combustibles de mayor consumo. Ya suman más de 7 lempiras tanto en la gasolina superior como en la regular y expertos preven que incluso el diésel podría descender la próxima semana tal y como ocurrió en los Estados Unidos. Una buena noticia en realidad, ya van dos rebajas consecutivas que en forma sumatoria ya son más de 8 lempiras la super, más de 7 lempiras la regular. Ya sería definitivo que el próximo lunes deberíamos de tener supuestamente una rebaja en todos incluyendo el diésel. Por su parte, autoridades de la Secretaría de Energía destacan que el consumo de derivados de petróleo en nuestro país tuvo un descenso de casi 3 millones de galones la última semana, esto por la semipresencialidad del sector público y los altos precios que se venían manejando. En esta última semana el consumo global de los tres combustibles líquidos en todo el país fue de 8.4 millones de galones, lo que representa una reducción con respecto a ese último promedio de antes de la medida de casi 3 millones de galones. También defensores de los consumidores destacan rebajas en unos 24 productos básicos, aunque los más elementales aún se encuentran al alza, lo que podría variar la próxima semana. A excepción del maíz, el frijol y el huevo, que son productos que han ido notablemente hacia el alza, pero 24 productos recibieron rebajas graduales y esto es importante, hay una compensación. La mayoría de los hondureños valora como positivas las rebajas que el nuevo gobierno ha aplicado en los combustibles y esperan que estos descensos de precios se vean reflejados también en la canasta básica. Emilio Gómez, LTV Noticias.